Bueno, señores, señoras, saben por qué están aquí. Tenemos dos días para resolver este problema. Este no tiene pinta de profesional, ¿no? ¿Y dónde vamos? La eliminación de tres sujetos. Ya, solo tú puedes hacer este trabajo. Ahora veremos cómo te comportas, preciosa. Cabrón, hijo de puta. ¿Pero tú qué haces aquí en mi casa? ¡Guardias! ¿Pero qué coño quieres de mí, hombre? ¿Qué coño quieres? ¡Espera, espera! No te muevas, cabrón. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.